Ser padre no solo es uno de los trabajos más importantes del mundo, sino también uno de los más complicados. Muchas son las dificultades diarias que afrontan cada día, desde una discusión trivial y simple hasta pleitos fuertes y difíciles de controlar. Mamás y papás tienen en sus manos el correcto desarrollo y crecimiento de los niños, y es tarea también de ellos dirigirlos hacia el camino correcto, ayudarlos a ser mejor personas, respetuosos y altruistas. A pesar de todo, no es una tarea fácil. Muchas veces, sin importar nuestros esfuerzos, los hijos se comportan como ellos quieren. Bien lo sabe Amanda Michelle, una mamá canadiense que dio mucho de qué hablar debido al ejemplar castigo que puso a su hija Hannah, de 9 años de edad, al enterarse de que se burlaba de otra niña en la escuela. Después de descubrir la gravedad de las acciones de su hija y la hazaña con la que las hacía, Amanda se dio cuenta de que, haber sido mayor, su niña podría haber acabado en prisión. Esto le enfureció tanto que convirtió a la habitación de su hija en lo que ella misma ha denominado un centro de detención para menores, una pequeña cárcel. Rápidamente vació la habitación de Hannah, sacando todos los muebles, juguetes y accesorios para solo dejar en ella una cama, una almohada y un único cambio de ropa. Esto, por supuesto, desconcertó y asombró a la pequeña. Todo acto de acoso escolar o bullying es intolerable para Amanda, es por ello que decidió castigar a su hija de forma tan drástica. No solo convirtió el cuarto de Hannah en un cubo gris y triste, sino que la hizo escribir 50 veces durante varios días frases como Además, la única camiseta de la pequeña tenía escrita en ella frases contra el bullying. Amanda publicó las fotografías del cuarto de su hija en redes sociales y se armó un alboroto. Decenas de personas le escribieron dando su opinión. Muchas de ellas la apoyaron y estaban de acuerdo en su forma de castigar, pero otros tantos consideraron el castigo demasiado severo, exagerado y hasta traumático. Amanda comentó, Además, Amanda aseguró que, después de terminado el castigo, su hija había entendido la gravedad de sus acciones y estaba profunda y realmente arrepentida. La niña incluso escribió una carta a su compañera y a la maestra en la que se disculpaba. La madre terminó diciendo, Sé que no le hice nada malo, hago todo lo posible para ayudarla. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que fue un castigo necesario y justo? ¿O un tanto exagerado e innecesario? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, recuerda dar pulgares arriba, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!